Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El español andaba de turista en una ciudad de Noruega. Por su trasfondo religioso, quiso ver la iglesia principal de la ciudad. Mirando hacia la torre, se sorprendió al ver en la altura la figura de un cordero. Al preguntar el porqué de esa escultura, se le contó la siguiente historia. Cuando estaban construyendo la iglesia, uno de los trabajadores que trabajaba en la torre se resbaló y cayó desde arriba. Sus compañeros lo vieron caer y, horrorizados, corrieron hacia abajo, al nivel de la calle, esperando hallarlo muerto. Pero cual no fuera su sorpresa y a la vez su gozo al encontrar a su compañero con vida. ¿Qué había sucedido? Un rebaño de ovejas pasaba por la calle en el momento en que el hombre caía. Y el golpe fue amortiguado por la manada. Un pequeño corderito recibió casi todo el peso del hombre y fue aplastado en el accidente. El cordero murió, pero el hombre fue salvado. En memoria del corderito, esculpieron su figura en el lugar exacto desde donde el trabajador había caído. Amigo, ¿sabía usted que la primera presentación pública que se hizo del Señor Jesucristo al mundo fue como cordero? ¿Quién hizo la presentación fue Juan el Bautista? Y la hizo con las siguientes palabras. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no dijo he aquí el Hijo de Dios? ¿Por qué no dijo he aquí el Salvador del mundo? ¿Por qué no dijo he aquí el Rey de Gloria? ¿Por qué es que lo presentó como cordero? He aquí el Cordero de Dios. Hay, mi amigo, una fuerte razón. Es que Jesús, tal cual el Cordero de la antigua Pascua Judía, vino a morir una muerte sustitutiva. Vino a dar su vida para que otros viviesen. Él mismo lo dijo en estas palabras eternas. Yo no he venido para ser servido, dijo el Señor, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Nosotros, amigo, la raza humana, hemos escogido el camino del pecado. Y estamos condenados a muerte eterna. Pero Jesús, el Cordero de Dios, recibió sobre sí el golpe de nuestra rebelión. Ese golpe produjo su muerte. Y esa muerte fue en sustitución nuestra. Él murió en nuestro lugar. ¿Podremos, amigo, negarnos al que dio su vida por nosotros? Yo no lo he podido hacer. Yo lo he buscado como mi Salvador y quiero servirle todo el día de mi vida. Su muerte merece mi total devoción. Yo le invito, mi amigo, a que haga lo mismo. A que haga de Cristo el Señor de su vida. Él desea también ser su Salvador. El primero de julio del 2005, la Asociación Hermano Pablo celebró 50 años de presencia continua en los medios de comunicación. Para obtener este mensaje por escrito, búsquenos en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolos según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. También puede obtenerlo vía internet en conciencia.net. En ese sitio puede leer e imprimir todos los mensajes desde marzo de 2004 hasta hoy. O escucharlos como si fuera por la radio. O verlos como si fuera por televisión las 24 horas del día. O verlos como si fuera por televisión las 24 horas del día.